Autoridad de producción La voz de los hombres Líderes indiscutibles Presentando A los mejores La orquesta Los superrománticos ¡Delante! Cervecita voy a tomar Para tener valor Y decirte adiós Cervecita voy a tomar Para tener valor Y decirte adiós Eres mala conmigo Jugaste con mi cariño Eres mala conmigo Siempre me traicionaste Eres mala conmigo Eres mala conmigo Jugaste con mi cariño Eres mala conmigo Siempre me traicionaste Salud, salud Salud, salud Blitman Por ellas Por ellas Son malas Engañan Mierden Pero así las queremos Y estamos acostumbrados Cervecita voy a tomar Para tener valor Y decirte adiós Cervecita voy a tomar Para tener valor Para tener valor Y decirte adiós Eres mala conmigo Eres mala conmigo Jugaste con mi cariño Eres mala conmigo Siempre me traicionaste Eres mala conmigo Jugaste con mi cariño Eres mala conmigo Siempre me digas Que haces Por vanidosa Por caprichosa Lo has matado todo Mi amor Ahora me encuentro En otros brazos Nunca te acuerdas De nuestro amor Por vanidosa Por caprichosa Lo has matado Todo mi amor Ahora me encuentro En otros brazos Nunca te acuerdas De nuestro amor Eres vanidosa Eres orgullosa Eres caprichosa Oye chiquita Bonita Cuanto queñita ¡Vacílate! Baila, baila, baila Baila, baila, baila Los amigos de Cochamarca Don Raúl Jiménez Señora Gabina Con cariño Con cariño Baila, 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 baila Recordando a Don Raúl Jiménez Recordando a Don Raúl Jiménez Que en el cielo está Vamos señora Cori En profetor Armando Matos Matos En Cochamarca Y este es el sabor De tu orquesta Super romántico A mover la colita chiquita bonita Muévete Muévete ¡Vapa!